Buenas tardes, otro encuentro más. Hoy estamos nuevamente aquí desde Casa de Artistas. Los invitamos a conocer el lugar, es un lugar maravilloso donde uno se puede relajar y hacer una actividad que a uno le encanta. En este caso vamos a pintar, así que la propuesta es contarles, mostrarles el proyecto. Mi trabajo hoy es un trabajo realizado con acrílicos profesionales, Eterna. Vamos a trabajar con espátula, es un víptico abstracto. Tiene una gama de colores importantes y bueno, quiero contarles que esto es a modo suelto, no tiene ningún boceto especial. Les cuento cómo empecé. Tomé una espátula con la que empecé a trabajar en un extremo con el color violeta que fui planteando. Fui tomando el blanco, blanco de titanio, y fui combinando esos tonos. La espátula lo que me permite es trabajar muy cómodamente con este acrílico. Es un acrílico realmente cubritivo. Sus colores son muy fuertes, muy vibrantes, y en su composición tienen pigmento puro. Por eso se diferencian de los acrílicos decorativo premium. Tenemos este color en el que trabajamos, ahora voy a seguir con otro tono. El que usé es el azul cobalto. Voy a plantear una onda con el azul. Fíjense que esto es totalmente suelto. No estoy siguiendo una línea, un dibujo. Yo estoy planteando más o menos lo que quise provocar. Es como si fuese una onda, una espiral, donde voy planteando y voy trabajando con los diferentes tonos. En cada tono que usé, siempre le agrego el color blanco de titanio. El blanco de titanio me va a permitir dar luz e integrar un poquito más el proyecto. Como estos colores son muy lindos, yo quise darle un poco más todavía de energía, que usé el verde manzana y el verde inglés. Voy a plantear con verde manzana en la parte de arriba, por sectores, y voy a trabajar con el verde inglés. Son colores muy vibrantes, muy fuertes. Y para su integración uso siempre amarillo. Tengo amarillo dorado y, en este caso, un amarillo limón. Voy a dejar este trabajo que todo lo tienen que cubrir con estos tonos. Y tenemos un magenta, que por un sector también lo podemos aplicar. Voy a pasar con uno que está un poquito más avanzado para darle una continuidad y una terminación. Dejo de lado. Vamos a retirar esta espátula. Y tengo aquí el soporte como el que estaba trabajando. ¿Vieron? Acá está el violeta, el verde inglés, el verde manzana y seguimos con el cobalto. La onda que marqué con azul cobalto y el blanco está planteada acá. Tenemos amarillos y el magenta como les conté. En este caso, voy a seguir trabajando con un poquito de magenta en la parte inferior. Voy a tomar el blanco para suavizar y lograr ese tono más bien rosado y que se destaque mucho, mucho a la luz de este cuadro. Es un estilo muy suelto, muy libre. Se puede trabajar con espátula y con pincel. Esto es totalmente libre, abierto. Yo voy a completar por sectores. Con amarillo. Donde considere que le falta. Siempre estoy tratando de dar un poco más de luz. Esto se va a secar, siendo que es un acrílico profesional y al ser un poquito más pesado, tarda un poquito más en secar que el acrílico decorativo premium. Pero seca rapidísimo. Y lo bueno que tiene esto es que se puede trabajar con espátulas y provocar texturas. Mucha cantidad va a tardar un poquito más, pero seca mucho más rápido. Yo sobre el azul cobalto seguí planteando, en este caso con una pinceleta, una pinceleta angular. Tomo blanco con un poquito de azul y voy a definir un poquito más la curvatura de esta onda. Vamos a tomar más blanco. El trabajo terminado tiene una aplicación especial de foil laminado. En muchas actividades que hicimos durante el año hemos trabajado ese producto. La idea es que este, al ser tan colorido, también agregarle algo de brillo. ¿Qué hice? Le apliqué el adhesivo multipropósito. Muchas veces, ustedes van a ver que el adhesivo multipropósito tarda en secar porque necesita un tiempo. Tiene que llegar al punto mordiente. Voy a aplicar el producto en un sector para que vean cómo lo apliqué. Utilice el que tiene el piquito vertedor y fui jugando con el producto. Y con el mismo pico fui arrastrando. No lo dejé en cantidad importante, lo fui arrastrando. Esto, una vez que llega al punto mordiente, yo le voy a aplicar el foil. Como esto va a tardar un ratito, tendrá unos 15, 20 minutos para que llegue el punto mordiente. El punto mordiente es cuando yo toco este adhesivo, que en este momento es color verduzco, se torna transparente y mi dedo queda pegado. Yo retiro mi dedo y aquí no me queda resto. Ese es el momento justo de utilizar el foil laminado. Vamos a dejar este de lado y voy a pasar a terminar y mostrarles cómo se aplica el foil laminado. En este caso ya está el diseño totalmente terminado. Y acá está lo que les contaba. Se pega, pero en mi dedo no queda nada. Y visualmente no se ve ese color verduzco. Tengo aquí recortado el foil laminado, en este caso estoy usando el color plata. Aplico y voy a frotar. Este producto, este material, solamente se va a adherir donde hay adhesivo multipropósito. No se adhiere en ninguna otra parte que no tenga el pegamento. Yo voy a frotar así con la yema de mis dedos. De esta forma me voy a asegurar de que se va adhiriendo. Voy levantando. Yo vuelvo a tocar. Donde siento que hay pegote, yo puedo volver a aplicar el foil. Insisto con la frotación y se va a adherir. Esto va terminando de esta forma. Uno lo puede proteger barnizando, siempre con un barniz al agua, brillante, para no perder el brillo propio del multipropósito, del foil, del foil laminado que se utilizó. Yo recomiendo el barniz y diluyente brillante, o bien el barniz poliuretánico, que tiene alto brillo. Espero que les haya gustado el proyecto. Y bueno, los invitamos a que pasen por aquí. Esta casa es maravillosa. Y bueno, que tengan un lindo bebé.